Tercera derrota de El Sevilla en su terreno de juego en la Liga. El primer paso tras el centro de Iarra Mendi, el remate impecable de Markel Vergara. Error ahí de Krichoviak y de Sergio Rico. Autogol para el segundo de la Real Sociedad. Que iba a reducir la diferencia en el marcador tras el penalti de Markel Vergara sobre Krichoviak. Esta vez no perdonaría Kevin Gameiro. A punto estuvo de despejar el lanzamiento Rulli. Venía de fallar un penalti en el Santiago Bernabéu. Entrada de estiempo ahí de Vergara que se auto expulsaba con esa entrada de estiempo. Se quedaba con tan solo 10 jugadores el equipo Churi Urdín. Bombardeo del Sevilla pero sin lograr su objetivo. Oportunidad para Gameiro que cruza demasiado el balón. Ahí la repetición de la acción como encara Kevin Gameiro y como cruza demasiado. Y aquí va a llegar un disparo lejano de Eber Banega pero Rulli responde perfectamente. Ahí la repetición con el disparo de Eber Banega y su compatriota sacando ese balón. Cerquita de la permanencia el equipo de Eusebio se aleja de las posiciones de Champions el Sevilla de Unai Emery.